Y así bailan en Europa Vamos a levantar el piso muchachos Tomás pa' que se vea como retumba en Casablanca ¡Chale! Saludos a las mujeres que siguen bailando solas Ya no más Y échale Ahí no más Dice A ver si por ahí Los del Casablanca nos regalan un 6 de cerveza Vamos a ver qué tan espléndidos son aquí en el Casablanca Dice No lo vayan a parar muchachos No me le paren Mira Aquí las mujeres las van a enseñar a bailar ustedes Y los hombres a los hombres Súbanme el elerismo muchachos Dice ¡Avonos! ¡Avonos! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Muchachos! ¡Mira! ¡Ahora no van a bailar duranguense! ¡Ahora van a bailar sexy! ¡Vamos a ver cómo bailan sexy estos muchachos de acá arriba! ¡Vamos a ver quién baila mejor! ¡Omai hasta se cuatrapiaron! ¡Ay hasta a mí se me antojan estas muchachos compadre! ¡Oh tan perros de rechupete! ¡Y valele primo! ¡No dejas la que se suma porque la bajas! ¡Es mejor allá arriba! ¡Eso! ¡Esas son mierdas como de tabría compadre! ¡Listo! Allá por San Andrés salió una vaca placa ¡A qué vaca tan placa! ¡Qué de placa se cayó! Allá por San Andrés se les cayó la vaca ¡A qué vaca tan placa! ¡La vaca encharcada se quedó! ¡La vaca placa! ¡La placa vaca! ¡Vaca tan placa! ¡Qué de placa se cayó! ¡La vaca placa! ¡La placa vaca! ¡Vaca tan placa! ¡Encharcada se quedó! ¡Ya la vano! ¡Y vale la vanito, mumpare! ¡Y así baila Rambo, así baila Choche! ¡Ya no manda amigo vos, polio! ¡Cómo le bailo! ¡Eso! La dueña tan espantada, la vaca placa tenía Su suerito me le daba a ver si se reponía No daba leche en la vaca ¡Qué vaca tan placa! ¡Anoréxica la vaca! ¡Y anoréxica el dedo! ¡La vaca placa! ¡La placa vaca! ¡Vaca tan placa! ¡Qué de placa se cayó! ¡La vaca placa! ¡La placa vaca! ¡Vaca tan placa! ¡Encharcada se quedó! ¡Oh no! Vamos a complacer a una muchacha para que le agarren la cintura Oye compadre, ¿qué tal tiene la cintura? Ahorita le vas a agarrar la cintura a ver cómo te la mancuernas Y tú también te la juntas Se llama, lleva por nombre de columpio muchachos ¡Dice Anor! ¡Eso! ¡Y no se la bajen que no es casada prima! ¡Aguanta! ¡Ya no más estoy mentivo! ¡Eso! ¡Ay! ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo Si me sientes en vida Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices No ves que la vida es como un colombio Cuando sube se siente re chulo Pero cuando baja es solo en un chingo Ya lo ves Hoy se encuentra perdida Vendiendo su vida Y yo muy contento Quiera Dios Que su cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Dile a tu mamá que ya cambié el caballo Por una troca Pero lo ranchero nunca se me va a quitar Dale No es que tenga odio contigo Que quiera desearte Pero si viviré agradecido Si en estos momentos se lleva la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo bien contento Vendiendo tu vida Yo bien contento Yo bien contento Y yo bien contento Y yo bien contento